Y mediante redes sociales se advirtió sobre el uso de lanchas con motor fuera de borda que contamina los canales de Xochimilco, considerados patrimonio mundial de la humanidad. Usuarios de redes sociales expusieron el uso de lanchas con motor fuera de borda que se ha vuelto una constante contaminación en los canales de la zona ecológica. Ante las denuncias de visitantes por altas tarifas y abusos en los servicios de trajineras, la alcaldía Xochimilco inició el pasado 1 de marzo las verificaciones de las embarcaciones.